Música Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro Negros novios y pairinos, negros cuñados y suegro El cura que los casó, era de los memos negros Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre, se sirvieron hijos secos Y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro Hola, hola alumnos y alumnas de Cuarto Básico ¿Cómo están? Espero que muy bien En la guía anterior, me imagino que se pudieron dar cuenta de esta canción Sí, era casamiento de negros, quizás más de alguno lo descubrió Esta canción siempre es escuchada por Violeta Parra En fragmentos de la historia, buscando y buscando Me topé con que esta canción es realmente de Violeta Pero en otros sectores aparece que en realidad Ella solo interpretaba esta canción Y que fue aprendida de su gran maestra Margot Loyola La historia da para mucho Ya tendremos tiempo para conversar de esta canción Y de nuestra gran Violeta Parra Ahora vamos a entender la melodía Que tú podrás hacerla en un piano, en un teclado, en una melódica En un metalófono, en una flauta dulce, en el instrumento que más te guste Acompáñame a analizar esta melodía Como podemos ver, la nota más difícil que ocupa la canción Es la nota la sostenido Pero que en el fragmento de la partitura que yo te dejé en la guía anterior Aparece como si bemol Nosotros, para nuestro entendimiento Lo vamos a comprender como la sostenido Es exactamente la misma nota Pero como hemos venido trabajando algunas notas sostenido Lo vamos a comprender entonces en este caso como un la sostenido Ya, el la que posee un gato o un hashtag Como podríamos entender también Ya Acompáñame también a ver esta nota en una foto de un pequeño teclado Como se muestra en la imagen El la sostenido, o si bemol Para nosotros siempre será un la sostenido Aparece con un cuadrito amarillo Ya Ahora te invito a ver un pequeño videíto de el piano Música ¡Gracias! 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 Entenderemos nota por nota. Nota sol. Tapando atrás. Y tres adelante con la mano izquierda. La nota do. Solamente una nota adelante. Y también el de atrás. Si. Usa el la sostenido o si bemol. Pero lo entenderemos por la sostenido. Levantando solo el dedo del medio de la mano izquierda. Y tapando los de atrás. Utiliza también la nota la. Tapando los de arriba con la mano izquierda. También el de atrás. La nota fa. Se agrega un dedo de la mano derecha. Nota mi. Se agrega otro dedo más de la mano derecha. La nota re. Se agrega otro dedo más de la mano derecha. Y la nota do. Se agregan todos los dedos. Dos. Siempre incluyendo el dedo de atrás. No lo olvides. Ahí volvemos a ver las notas de la flauta dulce. Como puedes ver, aparecen todas las notas que usamos en esta canción de casamiento de negros. Aparecen las flautas dibujadas. Y también su posición en el pentagrama. Que ya hemos estado analizando los pentagramas. La lectura de pentagrama. Ya. Que comenzaremos a utilizar en nuestras canciones de aquí en adelante. Y les será de mucha ayuda cuando quieran sacar o leer una canción. Ya. Volvamos al inicio entonces. Ahora sí. ¿Qué tal? Espero les haya gustado esta linda canción. Ya. Una canción chilena. Que tiene mucha historia. Que ha sido bastante tocada. Y. Y por lo general. Siempre. Ha sido una de las canciones más escuchadas. A lo mejor de violeta parra. Ya. Eh. Chicos. No olviden que este material. Va a estar disponible en la plataforma Google Classroom. Que ya a muchos les mandé la invitación. Perdón. A todos por así decirlo. Pero ya varios más han estado aceptando la invitación. También va a estar disponible pronto en mi página web. Que ya algunos ya la conocen. Eh. Que es una página Wix. Se llama Música Contigo Nacho. Y. Va a estar disponible también con un material de apoyo. Que es una guía. En la cual van a encontrar lo mismo de este video. Pero en formato PDF. En documento. Ya en imagen. Que ustedes lo van a poder utilizar. Para practicarlos en sus instrumentos. Que estén muy bien. Cuídense. Ya. Que estén todos bien. Y sus familias también estén muy bien. Nos vemos niños y niñas. Chau chau Chau. ¡Gracias!